A Nicole que cumple años hoy le vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz buena onda y los deseos de alegría y mucha paz que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas Nicole, que los cumplas feliz te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas Nicole, que los cumplas feliz y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón especial para alagarte y alegrar tu corazón que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas Nicole que los cumplas feliz que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Gracias por ver el video.